¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo a mi canal. Y bueno, como lo prometido es deuda, yo te dije en uno de mis videos anteriores que te iba a enseñar a realizar este peinado que me ha encantado. De verdad, me siento fabulosa. ¿Y por qué te traigo esta propuesta? Porque a veces muchas de nosotras nos sentimos como un poco aburridas porque siempre llevamos lo mismo. Si no es el cabello liso, es una cola. Entonces yo con este video te quiero animar a que te arriesgue. Ya tú solo vas, te bañas y el cabello te vuelve a quedar igual. Así que ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no arriesgarte? ¿Por qué no salir de tu zona de confort? Si quieres aprender a realizarlo porque no tienes ninguna excusa, yo aquí te voy a enseñar el paso a paso. Así que si quieres aprender a realizarlo, quédate allí y solo sigue viendo. Vamos a comenzar a realizar este tutorial. Y les quiero hablar cuál sería la forma ideal de realizarlo. Y es que se laven el cabello un día antes, déjen secárselo de manera natural para crear este volumen, este frío, esta locura. Pero eso nos va a ayudar al momento del acabado final porque nuestros rizos entonces quedarán totalmente armaditos y es lo que estamos buscando. ¿Cuáles serían los productos que vamos a necesitar? Primero que todo, protección para nuestro cabello. Porque no queremos que se nos maltrate más de lo debido y proteger nuestras puntas. Así que vamos a aplicarlo por todo nuestro cabello y luego van a tomar, dejan que se seque o pueden tomar un secador para que esa humedad se nos vaya y se nos haga mucho más fácil empezar a realizarlo. Ya que aplicamos entonces nuestro protector, vamos a necesitar también un cepillo o un peine, el que sea de su preferencia, ninguno en específico. Ganchos, oligas, colitas, eso es para recogernos el cabello, para tomar sesiones y que se nos haga muchísimo más fácil. Vamos a necesitar un palito de madera, un lápiz, pero es muy importante que no sea de plástico. Porque si se llegan a colocar la plancha y eso se llega a derretir, ustedes no se... Ni se van a imaginar el desastre que eso va a causar en su pelo. Así que preferiblemente algo que sea un palito de madera. Esto es de una brocha que ya no utilizo porque se me dañó, se le cayó la cabecita. Entonces utilicé el palito para realizarlo. Pero ustedes pueden tomar también un lápiz y aún así les va a quedar mejor porque es mucho más finito. Y obviamente nuestra plancha de cabello. Ok, vamos a empezar a tomar la sesión de abajo. Así, muy poco cabello. Y vamos a recoger el resto. Ya que tomamos esta sesión de cabello, vamos a tomar un pequeño mechón que sea como de 2 centímetros. No puede ser tan grueso. Vamos a tomar nuestro palito de madera y cómo lo deben de enrollar. Es muy importante que no lo enrollen así como todos juntos, sino de esta forma. Comiencen desde la punta y lo vamos a enrollar así, como el cabello totalmente junto y uno detrás del otro. Así. Sostenemos aquí y vamos a colocar un poco de spray fijador. Lo batimos. Y ahora vamos a colocar nuestra plancha. Es muy importante que no dejen su plancha pegada, sino que le vayan dando vuelta tanto a la plancha como al palito porque no queremos que nuestro cabello se nos queme. De esta manera. Así le dan vuelta al palito, bajan y suben la plancha. Solo unos segundos y ya vienen y sueltan su pelo. Y así sería el resultado final. Esto de verdad que es totalmente todo lo que vamos a realizar tiene que ver con la paciencia. Porque ustedes se imaginarán que vamos a tomar pelito por pelito. Entonces nos va a tomar un poco de tiempo, pero el procedimiento cuando ya le agarran la técnica es súper rápido. Lo importante es que recuerden muy bien darle vuelta a su plancha porque no queremos que se nos queme el pelo. Y otra cosa es que tengan mucho cuidado cuando les toque sostener el cabello que no se pongan la plancha encima de los dedos. Así que estén muy atentos con eso. Otro tip muy importante es que realicen sus rizos tanto hacia afuera como hacia adentro. Porque esto lo que nos va a ayudar es a obtener aún más volumen. Vamos a realizarlo ahora de este lado. Ok, como les dije, colocan su palito así como hacia la cara. Desde esta punta. Y lo vamos a ir enrollando muy pegadito. Uno detrás del otro. Sostienen. Cuando donde finaliza con su otra mano colocan un poco de spray. Y van a colocar su plancha. Dándole vuelta tanto al palito como a la plancha. Y mucho cuidado con quemarse. También venden guantes que sería mucho más fácil de realizar este procedimiento. Y luego van a soltar su rizita. De verdad que queda muy lindo. Yo voy a realizar por lo menos la mitad de mi cabeza y volvemos. Ustedes lo van a ver en cámara rápida. ¡Gracias! 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 Aquí les quiero explicar algo. Yo les dije hace un momento que lo ideal sería o quedaría mucho más bonito y mucho más armado hacer los rizos tanto hacia afuera como hacia adentro. Pero no les expliqué cómo sería eso hacia afuera y hacia adentro. Entonces se los voy a explicar. Ya dividí de este cabello. Ok. Este mechoncito lo voy a hacer hacia adentro para que este que acabo de recoger me quede hacia afuera. Si tú eres novata, hazlo como te funcione, como te resulte la primera vez. Esto es ya para cuando quieres un resultado mucho más bonito. Pero al principio tú puedes ir practicando para donde te decís hacia adentro, hacia afuera. Igualmente te va a quedar armado. Pero lo ideal sería que lo hicieras tanto hacia afuera como hacia adentro porque te va a dar mucho más volumen. Hacia adentro el palito iría hacia nuestro rostro. ¡Uy! De esta manera. Tomamos el palito hacia nuestro rostro y lo vamos a ir enrollando. Colocamos spray fijador. Pasamos la plancha. Tanto hacia arriba, hacia abajo y moviendo el palito para que nuestro cabello no se nos queme. ¡Uy! Teniendo mucho cuidado con nuestros deditos. Y luego lo vamos a soltar. ¡Tan! Ok, entonces este lo vamos a hacer hacia afuera. El palito iría hacia afuera de esa misma manera. Tomamos aquí desde la punta como les expliqué y vamos a enrollar hacia afuera nuestro cabello. Y es el mismo procedimiento para cada sesión. La plancha. Haciendo movimientos. La verdad que esto es pura cuestión de paciencia, mis niñas. Pero es muy fácil y con una plancha. Yo todo lo resuelvo con una plancha. Un palito y tienes el look del momento. Ok, ya aquí en el frente sí es decisión personal. Si lo quieres al lado o lo quieres totalmente recto. Yo creo que me voy a ir por un poquito hacia el lado izquierdo. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Gracias por ver el video. 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 Así. No les recomiendo que los peinen porque perderían entonces su curvatura. Solo que ustedes mismas con sus manos los vayan separando un poco. La hora de la verdad. Porque ahora que ustedes le van a dar arreglar, si quieren bajan estos pelitos, bueno a mí me quedaron unos pelitos aquí, entonces lo que voy a hacer es bajarlos. Así no me los voy a peinar porque no quiero que los rollitos pierdan como que su forma. Y bueno, este sería nuestro resultado final. Dime qué te pareció, ¿te gustó tanto como a mí? Si es así, déjamelo aquí abajito en los comentarios. Si aprendiste, por favor no olvides de regalarme esas manitas arriba. Y si eres nuevo no olvides de suscribirte para que sigas viendo mis tutoriales. Solamente les envío muchísimos besos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.